insumos como abonos, pesticidas. Pero la pregunta es, ¿qué efecto tiene todo eso en el sistema? ¿Cómo es que afecta a esas respuestas que ellos también están teniendo? Bueno, por otro lado hay una diversificación de actividades, efectivamente ya no solamente se dedican a la agricultura per se, incluso no solamente de la ganadería, sino ha aumentado el trabajo fuera de las comunidades, el comercio, esto que se habla mucho de la nueva ruralidad, de los que viven aún en las comunidades pero salen y luego regresan y viven en realidad, tienen como una doble casa. Y en algunos casos, como se mencionaba, eso ayuda a aportiguar un poco estos choques del clima, que han aumentado en intensidad y en frecuencia. Hay cambios en los agrícolas, en algunos casos se están retomando prácticas y tecnologías ancestrales que no se modifican, como mencionaba María, las tanacas, que otros los conocemos como las terrazas, pero en otros casos sí, se mejora, se complementa con herramientas modernas y se generan innovaciones. Lo otro que salió mucho, es una dimensión clave en la agricultura familiar y es la organización social. que en algunos casos, más bien María, un poco quizás nos desidealizaba esta organización social, porque nos hacía notar la importancia de evaluar también las responsabilidades individuales en el marco de todos estos cambios y de todas estas respuestas que se están generando. Pero también Eder nos hablaba de una de las formas de cómo podría hacerse más resiliente esta pequeña agricultura. Nos hablaba de la necesidad de políticas locales, que es algo que ya se ha hablado también desde la mañana, pero creo que nos incorporaba un tema más bien desde el sector educativo, esta necesidad también de una educación más contextualizada. Y de hecho también hay una dimensión biofísica de la relación de la comunidad con el entorno natural. En general entonces, efectivamente, lo que menos necesitamos probablemente son estrategias generalizadas. Necesitamos construir respuestas más, desde lo local, más concretas y obviamente trabajadas con la comunidad. Dada la complejidad en la que se mueve esta agricultura familiar. Pero también me preguntaba, porque muchas presentaciones han estado referidas al rendimiento de la producción, a cómo incrementar el rendimiento de la producción. Pero, ¿cómo podemos también ver si este incremento de la producción mejora necesariamente las condiciones de vida? Eso también es algo que deberíamos de ver, deberíamos de reflexionar para este marco de la agricultura familiar. Por otro lado, en términos de cambio climático, creo que una cosa que también se ha resaltado es que se evidencian nuevas oportunidades, de pronto, ¿no? Que algunas comunidades están accediendo a nuevos cultivos que antes no podían tener. Sin embargo, ¿qué efectos de nuevo tiene eso, no? Que es que, ¿cómo es que cambia el hecho de que los cultivos vayan subiendo? ¿Cómo es que cambia en términos del sistema natural? ¿Y cómo es que cambia en términos de las prácticas que ellos tienen, no? Estaba leyendo un poco el artículo que Carlos nos había enviado hace mucho tiempo, el año pasado, y él, por ejemplo, hacía anotar eso, ¿no? Decía, sí, los campesinos pueden acceder quizás ahora a nuevos cultivos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si sin la helada, no? Este, también podría imposibilitarnos, o imposibilitarle a ellos, ¿no? La producción de chuño, que es el alimento esencial para reserva de épocas en donde más bien tenemos las vacas placas, como le dicen, ¿no? Eso, entonces, quizás la invitación más bien ahora, salvo Jorge tenga algunos puntos adicionales, es a que invitarlos también a ustedes a complementar estas reflexiones, a pensar en re-preguntas también, ¿no? Que podamos nosotros incorporar en esta síntesis. Bueno, yo quisiera comentar un aspecto que ha pasado en la Antitlano Sur. La Antitlano Sur, hace 50 años, tenía una vocación estrictamente ganadera. O sea, la mayor cantidad de la gente campesina se dedicaba a la producción ganadera. Pero, en el transcurso del tiempo, las organizaciones de productores, instituciones que van investigando y van posicionando a la quinoa como un producto de bastante importancia desde el punto de vista nutritivo, llegan al extremo de posicionarle, a elevarle los niveles de precios que evidentemente favorecen a la gente. Yo pienso que, como nunca en el país, hay un sector campesino que se ha beneficiado con los ingentes ingresos que han venido por los inquinos. Y eso es clarísimo, porque la gente ha adquirido bienes, ha podido educar mejor a sus hijos. Yo creo que ha sido toda la mejor forma, digamos, de elevar el nivel de vida. Sin embargo, el precio del impacto ambiental ha sido totalmente gravísimo. La gente prácticamente ha rinconado la ganadería a la cordillera y mucha gente que había salido de sus comunidades ha regresado a cultivar quinoa. Todo el mundo quería cultivar porque el precio era el factor importante que hacía que la gente cultive quinoa. Ahora pasa que, lamentablemente, este año ha bajado el precio del aquino a niveles muy, muy graves. Y sobre el llovido mojado tenemos un cambio climático donde se prolonga el periodo de lluvias hasta abril y eso perjudica notablemente en la producción del aquino, particularmente dañando el grano en la cosecha. Entonces, hay situaciones que son demasiado complejas para entender de tal manera que yo pienso que cada región, cada zona debe merecer un análisis particular para proponer, digamos, funciones particularmente respecto al cambio climático. En el Atlánticoano Sur solía llover desde diciembre hasta marzo. Después, se ha cortado este periodo de lluvias a enero y a veces hasta febrero y ahora resulta que ya llueve desde enero hasta abril. Pero hay una lluvia totalmente mal distribuida. Puede ser en una zona que hay bastante abundante lluvia y en otras prácticamente casi nada. Entonces, además, el problema de la producción se ha afectado por la forma de la práctica de la agricultura, la deforestación, digamos, de las especies nativas, agustos nativos, pastos nativos, de repente coadirba, digamos, para que el problema del cambio climático sea más grave. Entonces, yo considero que todos deberían pensar que cada situación, cada zona, cada ecosistema tiene una particularidad muy compleja y deberían decidir alguna forma de referencias para solucionar esas demandas a los proveedores que en este momento ganaderos, a los proveedores que... Muchas gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo, por favor? Señor. Yo considero que es importante después de haber escuchado todas las exposiciones, tan interesantes exposiciones, me permitiría rescatar dos exposiciones para este alimentar. La primera sería la exposición sobre los tolares. El expositor ha hecho una exposición de tantas especies y variedades de tola que hay en las zonas que se han recuperado, que se han investigado. Y además ha demostrado, ha mostrado experiencias ya de campo, de combinación de quínoa con otras variedades, con tola y con otras variedades de la región. Ha mostrado las características de la semilla. En fin, yo creo que ha sido una exposición muy, muy importante y considero que una vez que está dado ya el caso de estudio, una vez que ya se tiene la experiencia de campo, es necesario que este evento lance una recomendación. ¿Qué nos está faltando para difundir estas experiencias que son muy importantes? Lo propio de la última exposición de resiliencia, la producción de semilla asexual a través del macunco. También es una experiencia fácil, es una experiencia local. Si bien el universo ha sido en pocas familias, en área pequeña también, pero la experiencia ya está dada. Entonces, esos son nuevos sistemas que hay que replicarlos. Es importante entonces buscar un camino, buscar, no sé, no me imagino, pero tendríamos que buscar algún camino más agresivo, para decir, señores, para el cambio climático en estos sistemas, en estos casos, hay esta forma. Entonces, ese sería mi aporte, por favor, si vamos a tener un documento de conclusión. Yo creo que es un documento de conclusión. Yo creo que es un documento de conclusión. Porque las exposiciones durante la mañana y la tarde realmente son aportes que dan relevancia y también fortaleza al nuevo enfoque que plantea el gobierno, ¿no? A través de una ley y marco de la Madre Tierra, donde se lo yo, y tal, y tal, y tal, y tal, para vivir bien, me parece muy importante y es una alegría escuchar que las investigaciones ya estén orientadas no solamente a dar relevancia a ese llamado concepto de conocimiento de libro científico que se manejaba con el enfoque moderno occidental, ¿no? y eso nos ayuda a fortalecer a las comunidades a revitalizar sus sabidurías, sus conocimientos, su tecnología y eso tiene que trascender en la currícula de la educación que se llama regionalizada y local también, ¿no? Y lo que es muy importante que estos conocimientos y estas investigaciones puedan ser cotejadas ya en el marco de una institucionalidad, ya que el país está viviendo distintas contradicciones, ¿no? Y eso es muy importante y en el mismo gobierno vas a encontrar contradicciones que están basadas en dos corrientes, una corriente que va por la conservación por el orden establecido y otra corriente que va por la innovación. Lo que es muy importante y la nueva ley de la madre tierra plantea una complementariedad de derechos. Uno, el derecho de la madre tierra que está reconocida a nivel internacional y mañana justamente vamos a estar recordando ese reconocimiento y respeto al derecho de la madre tierra que no es como un objeto o material de explotación muy definida. Y otro derecho también es reconocido también a nivel internacional los derechos de los pueblos en línea originales. Los pueblos son los que han mantenido estas saliturías pese durante 500 años han sido subordinadas, ignoradas, excluidas y creo que eso es muy importante que estos derechos también puedan ser elevados en esas políticas. Y por otro lado, otro derecho también que el pueblo boliviano sí o sí tiene derecho a desarrollarse a partir de sus sistemas productivos sustentables e integrales respetando la madre tierra respetando esa cualidad que tiene este orden y equilibrio y la monía y finalmente otro derecho es que el país tiene todo el derecho a reducir si es posible eliminar la pobreza y vivir sin pobreza espiritual material social y económica es un desafío de todos los aportes son muy importantes con mucha alegría creo que estos aportes tienen que ser transmitidos ya de manera sistemática ojalá la autoridad de la Nación de Madre Tierra pueda tener digamos un encuentro y proponer en las currículas a través de sus aportes sistemáticamente creo que es muy importante las investigaciones que se están dando gracias por favor señores con los datos de cambio primal que se ha tratado en todo el día sobre los esfuerzos que se han hecho desde las instituciones y desde los profesionales de encontrar alternativas desde lo local y se han presentado y se han presentado experiencias bien concretas y guiables como decía el colega anterior en dos casos bien claramente establecidos en el caso de recuperar guiables prácticamente que está dejando la quinoa en el artiplano a través de la misma naturaleza estudiándola y utilizando la misma naturaleza para recuperar las tierras segregadas por el monocultivo de la quina y en el caso de la recuperación de la variabilidad de la papa es una técnica tremendamente sencilla la han realizado campesinos en todas en todas las partes de Bolivia hemos identificado en muchas zonas y primeramente había una susceptibilidad de que eso no funcione pero cuando ya se ha llegado a la práctica con un poco de paciencia y al tercer año la gente realmente se ha sorprendido de las posibilidades que te da la recuperación de la semilla de papa a través de la semilla sexual y una persona reciente al volver de un congreso en Altamachi decía la variedad pintaboca prácticamente ha superado mis expectativas he cosechado papas de más de 30 sentidos son papas alargadas y al tercer año de recuperar de la cruz de semilla sexual entonces ahí tenemos muchas alternativas pero en el estado igual que en la corriente mundial se nos está presentando una sola alternativa de solución a estos cambios climáticos y es la aplicación de más tecnología tecnología para cambiar el clima y tecnología para ofrecerte semillas con mucho elemento tecnológico y a esto lo llaman tecnologías de la vida de una manera totalmente camuflada que en realidad son los tracentos y sabemos que los tracentos son un paquete tremendamente protegido monopólico y no sabemos de las consecuencias ciertas respecto a la salud de la tierra del mercantiente del ser humano de los animales de los microorganismos etcétera y eso nos están vendiendo como la única alternativa de solucionar el cambio climático es decir la gran empresa biotecnológica mundial se está apropiando de las soluciones mundiales y te están ofreciendo soluciones que vayan en beneficio de ellos mismos diciendo que es estuve entonces son cosas que nos está abriendo la mente de que las soluciones están ahí están en el conocimiento de los campesinos de los profesionales que acompañan estos procesos y yo creo que vale la pena discutir a profundidad de esto y todas las normas tanto nacionales bolivianas como las extranjeras están invisibilizando estas nuevas alternativas locales y están dando todo el peso a las nuevas tecnologías introducidas desde el paquete internacional esas tienen totalidad libre y si revisaríamos todas las normas bolivianas sobre semillas indirectamente estarían prohibidas estas acciones que se están haciendo de recuperación de las semillas de paz de hecho hay una categoría que se llama de mantenedores de variedades para las cuales el campesino está prohibido porque tiene que ser un profesional fitotecnista con tres años de antigüedad etcétera son normas pero brutalmente anticampesinas y aprobadas en la actualidad en el tiempo libre entonces al igual como decía el funcionario estatal el estado está lleno de contradicciones igual podemos encontrar muchas normas a favor de la recuperación de estas pero no están siendo operativizadas en el sentido que deberían hacer hay mucha esperanza en lo local pero no está teniendo apoyo pero según los productores mismo se están perdiendo estos conocimientos, están abandonando los conocimientos y es por su realidad, entonces el sistema ancestral, primero de transmisión de estos conocimientos no funciona una cosa, por la migración, por la escuela, por muchas razones, pero además los sistemas ecológicos han cambiado también, entonces algunos, entonces sistemas de producción debido más que todo a la escuela y a la migración también, hay una falta de, muchas de esas prácticas tradicionales requieren un mano de obra bastante fuerte en este momento hay menos mano de obra en el campo, entonces yo creo que es un desafío para nosotros porque los mismos productores dicen que no utilizan ahora sus conocimientos ancestrales, aunque sepan o saben sus conocimientos, pero por otras razones están abandonando esas prácticas y es algo que debemos estudiar más y que debemos estudiar más. Gracias, doctor. En esta misma línea justamente analizando profundamente que de una manera integral no es únicamente el cambio climático lo que realmente nos está afectando en el sector agrario a nivel familiar reconociendo que recientemente por ejemplo de Ecuador se suele por parte de la gente que dice que el 55% de la actividad en el área nacional va dada por esta aplicativa familiar y tenemos creo que en la región en línea muchos los representantes del mismo problema de migración y un problema del mercado y un cambio de cultura y la pregunta en sí creo yo que necesitamos analizar de una manera integral y mucho más profunda es que va a pasar con la seguridad alimentaria de cada uno de nuestros países con todas estas presiones que existen hacia la agricultura cambiar que al final está sustentando la seguridad alimentaria y cómo podemos generar política pública no general sino aplicada a la localidad que fortalezca estos sistemas considerando que actualmente posiblemente parte del problema es que la valorización de los alimentos producidos no se está dando como tiene que ser no existe subsidio estatal no existe un fortalecimiento y un valor agregado directo del mismo productor para asegurar una mayor rentabilidad entonces sí creo que es crítico hacer un análisis integral profundo desde los impactos no solamente climáticos sino las fuerzas de comercialización producción entre muchas otras cosas gracias ahora sí gracias gracias en esta línea lo que se vieron creo que es importante que establezcamos que el evento de hoy y mañana creo que es muy importante en ese sentido porque pone de la línea algunos aspectos que se están dando actualmente ¿no? tácticas antiguas que estamos recuperando las transformaciones profundas que hay en las comunidades rurales ¿no? las transformaciones residenciales todo eso creo que es muy interesante pero yo diría también que no creo que es la motivista porque es más global ¿no? el artiplano de la transformación de la realidad pero creo que en Bolivia especialmente en el sector de la producción agrada están en el oriente en el oriente justamente hoy en la mañana se está realizando la luna para su cuarto y donde se van a recibir cosas muy importantes que hayan dicho con los compañeros el tema del agronegócio que es muy fuerte tiene que ver con la frontera ricos ¿no? en los bosques todo eso porque todo lo que está allá pues va a ser una fuerte presión mundial para mandar alimentos y eso creo que somos parte de eso nosotros también porque entonces se va a pedir que se anule la fez la formación de la sociedad por parte de los negocios y ese es un tema muy importante en general los transgénicos que están en la realidad dijeron que es otro tema que es importante en la parte de vista entonces yo mi reflexión va en el sentido de que es una realidad concreta y el aspecto más elevado es otra también bien apresionada y por último creo que cualquier familia como si el compañero de Colombia está marginalizado en la vida si bien aquí tiene experiencia muy interesante es que en la manera global la humanidad está al margen de todo esto no es un global que pasa en Bolivia el agrolegócio todo el sistema tiene problemas externos entonces ¿cuál es la red pública del Estado? hay que apoyarlo hay que fortalecerlo más bien que el espacio de la mitad de los niños la pauta es más bien fortalecer el agrolegócio un millón de hectáreas y por ahí hay que avanzar esa es la propuesta no, de 2025 entonces ¿son que ahora ya les las cosas concretas que dejo para poder un análisis en este tema gracias por favor a ver en la misma línea de los compañeros creo que las posibilidades frente a estos cambios sociales tecnológicos institucionales tienen que partir de propuestas locales las respuestas a los efectos localizados también deben ser locales en ese sentido el fortalecimiento de las capacidades locales de las capacidades de resiliencia de qué manera se lo hace a un nivel estatal de qué manera se lo piensa creo que es una tarea en la que deberíamos involucrarnos mucho más los profesionales que estamos en ese campo de la investigación desde hasta ahora las propuestas que salen para el fortalecimiento de la seguridad soberanía alimentaria básicamente tienen que ver con exportar más tienen que ver con producir con mejores tecnologías transgénicas tienen que ver con la ampliación de la frontera agrícola tiene que ver con fortalecer un sistema del agronegocio pero el agronegocio es resiliente cuán resilientes las tecnologías y las prácticas del agronegocio con una bajada en los precios seguramente es muy vulnerable esto de los agronegocios y es a eso a lo que se está apostando justamente hoy y mañana en Santa Cruz se está discutiendo cómo se fortalece más el agronegocio que es claro la dimensión de la participación del sector agroindustrial frente a la participación de las organizaciones de pequeños productores 25 representantes de pequeños productores solamente para discutir el tema agrario frente a 50 que están con su propuesta bien elaborado desde el sector agroindustrial prácticamente tendríamos que esperar una propuesta que vaya a debilitar más las posibilidades de resiliencia de las comunidades campesinas frente a eso creo que nuestro desafío como gente que acompañamos las acciones de las comunidades campesinas es de plantear alternativas mucho más localizadas de fortalecimiento de estos sistemas pero no solamente a un nivel local en el sentido de políticas públicas también deberíamos preguntarnos cuál es el grado de subvención que se da a la pequeña producción campesina comunitaria frente a la subvención que existe por el lado del diésel por ejemplo para la agroindustria solamente el 0.3% de aporte al tesoro general de la nación de la agroindustria frente a cerca de 400 millones de dólares por año que se van por subvención en materia de diésel por ejemplo es una subvención directa que se está dando al agro negocio y no hay ese tipo de subvenciones para la pequeña producción campesina entonces creo que es momento también de pensar en políticas macro que puedan fortalecer desde propuestas locales los pequeños sistemas de producción campesina muchas gracias bueno todavía no ha terminado estamos en el primer día no sé mañana y el jueves todavía así que vamos a seguir trabajando muchas gracias por su participación mañana a las nueve empezamos y ya saben es que me refiero de muy gracias 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 gracias